Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? Yo cuando cruzo la esquina siempre voy con Cristina y me fijo a los cuatro lados para poder cruzar. ¿Y Cristina es tu novia? Cristina es una mariposa muy bonita de ella y es mi amiga y los dos estamos con mucho cuidado. Oye gusanito, mames, es que ¿qué crees? ¿Qué es? Aquí hay una niña que se llama igual que la mariposa que emisionas tú. ¿Qué crees? ¿Quieren conocer a la persona que hace la voz del gusanito? Sí, sí, sí. Hola, hola. ¿Cómo están? ¡Hola niños! ¡Te gustan! Pero ya no voy a hablar para que puedan entenderme. Hola a todos, todos los niños. Cuando yo diga cómo están, van a responder con un fuerte saludo así. ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! Pero tengo que presentar a mis compañeros que están atrás. No están borrachos, pero están atrás. Y son unos policías también. Él es uno que habló. Él se llama Antonio. ¡Hola niños! Pero me falta otro más, que cuida a la ciudad como los demás. Somos de la U Seguridad de Seguridad Escolar. Y les presento al que toca la guitarra. Él se llama Daniel. Esto no termina aquí, pues la U se preparó un festival para los niños y las niñas bonitas y las maestras que están aquí. ¡Alguien se echó uno! Y ahora, para terminar este gran festival, vamos a cantar una canción. Ustedes van a llevar el coro que es... Peatón, ton, ton, ton. ¿Ok? Dice así. Échame. El coro es... Uno, dos, tres. Peatón, ton, ton. Otra vez. Peatón, ton. ¡Más fuerte! Peatón, ton, ton. ¡Pérame, espérame! Pero, ¿qué es un peatón? Esa persona que camina en la calle, se llama peatón para poder andar, lo tiene que hacer sobre las banquetas para que no lo puedan atropellar. Así que me ayudan todos con el coro para esta canción. Y dice el coro así. Uno, dos, tres. Peatón, ton. Otra vez. Peatón, ton, ton. Otra vez. Peatón, ton, ton. Ok, ya tenemos el coro. Ahora, ahí va la canción. Dame tonada, por favor. Ey, amigos, les voy a contar una historia que por ahí pasó. Una señora que ahí salía decidió cruzar por mar. Peatón, ton, ton, ton. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. La señora que cruzaba con un niñito ahí caminaba, le dije yo. Peatón, trozo por el puente y ella me dijo, no señor. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. Una niña y un niñito juntito, los dos salieron de la escuela. Caminaban bien solitos. Yo les dije que eran amorcitos. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. Aguante. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. Una niña con su celular, platicada como un guacamole. Blu, 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 blu. Yo les dije que eran amorcitos. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. ¡Fuerte! Peatón, ton, ton. Una niña que salió de su casa solita, corrió. Ella fue y caminó por la calle, la iban a atropellar. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. Peatón, ton, ton. ¡Atrájate! Peatón, ton, ton, ton. Y ya me despido yo con mis compañeros, sí. Pero quiero que quede aquí, que ustedes sí son buenos peatones. ¡Fuerte a ton, ton, ton! ¡Fuerte a ton, ton! ¡Fuerte a ton, ton, ton! ¡Fuerte a ton, ton, ton! Oiga, pero ¿quién es un buen peatón? ¡Fuerte a ton, ton, ton! Perfecto. Amigos, pues, nosotros ya nos tenemos que retirar. Pero, pero, ¡ay! Y viene otra sorpresa. Viene una persona guapa con unos zancos. Y un cuento les van a contar. Nosotros somos de la unidad de seguridad escolar. Somos de la UCE. Somos policías. Y con ustedes, él estuvo hablando un poco. Él es... ¡Toni! ¡Bravo! Y aquí toca la guitarra. Él es... ¡El ton es mío! ¡Balón! ¡Bravo! ¡Bravo! Es el ton es mío porque toda la música le toca. Piano, guitarra, planta, todo. Y yo, la voz, donde las maestras impactan. Las maestras voltean para ver quién es. Y cuando lo ven dicen, ¡ah! ¡Balón! ¡Bravo! Yo soy Luis. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 está mi jefe, Samara, que ahí está presente, díganle un saludo, díganle hola, jefe, señor. Y arriba del jefe, Samara, está el jefe, Fausto Gómez Díganle hola, jefe, Fausto. Gracias, señor, niños. Ya se fue, gracias, jefe. Arriba del jefe, Fausto, está el jefe Mondragón, díganle hola, jefe Mondragón. Está el trabajo, muchachos. Ya se fue. Pero muy bien, senados, y nos vemos. Muchas gracias, Pedro.